El hijo de este modelo es por eso, porque creo que es el que más se asemeja al estilo de fútbol que tengo yo. Al final es un jugador que necesito un poco esa rapidez, esos giros, y esta bota es muy fina, es una bota que se hace muy bien al pie, que se acomoda mucho a la forma de cada uno que tiene su pie, y para mí yo creo que es la más idónea para mis características y por eso también yo creo que me ayuda mucho a estar a mi mejor nivel. Más que extra de habilidad, te da una estabilidad, una comodidad, una tranquilidad a la hora de saber que tienes una bota que hace que el pie esté estable, que sabes que no puedes tener cualquier lesión por tener una bota que igual digas que es peligroso entrenar con ella, es peligroso jugar con ella, tengo miedo al chutar, aquí con esta bota yo me siento totalmente seguro para poder golpear, poder cualquier gesto, cualquier giro, y eso es lo más importante hoy en día en el mundo del fútbol, tener una bota consistente y súper cómoda en este caso. Cuando hay momentos especiales en los que uno vive, como por ejemplo fue la final de la FA Cup, donde pude contribuir con un gol y ganar el primer título con el Arsenal, pues ese momento me lo quiero guardar y que mejor forma que tanto la camiseta del partido como las botas que me ayudaron a hacer el gol, pues llevármelo conmigo para el día de mañana, recordar un poco ese momento que por suerte pude vivir. Sobre todo me ayudaron no solo a mí sino al equipo porque fue un momento fundamental dentro de lo que era el partido, que íbamos perdiendo 2-0, que se nos había complicado mucho el partido, yo creo que ese gol nos dio un plus, y ese plus también te lo dan la espuma, que fue un poco las que me ayudaron a hacer ese golpeo que por suerte nos dio el 2-1 y por eso dije que me ayudaron mucho y fue un día especial.